Bueno, la conflictividad en la Universidad Nacional en Argentina es una cuestión que, lejos de ir acomodándose, va ganando día a día más impacto. En este marco hay un paro nacional que va a afectar a las universidades el próximo miércoles. Así es, Pablo. Hay una movilización en la ciudad de Córdoba con motivo del desembarco del presidente Javier Milei. La comunidad universitaria se traslada a la capital provincial para manifestar el primer mandatario este descontento para visibilizar el reclamo por el presupuesto universitario. Bueno, ¿qué puede llegar a pasar en Río Cuarto? ¿Qué va a pasar de acá a fin de año con el dictado de clases, con la suerte de los estudiantes? Pero además también, ¿qué características va a tener la protesta del miércoles? Y antes aún, el próximo martes. Son temas de agenda que ahora mismo hablamos con Valentín Calieri, que es presidente de la Federación Universitaria de Río Cuarto. Hola, Valentín. Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Valentín. Todo bien, Pablo, Marina. Bien, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hemos charlado de todo fuera de cámara para conocer un poquito cuál es la situación. Primero, si te parece, vamos a referenciar este estudiantazo al que han convocado. Contanos de qué se trata, Valentín. Bueno, el estudiantazo está convocado para las 15 horas, ahí van a ir feriantes. Y para dar inicio más formalmente a las 16 horas... El martes. Mañana, así es. Donde van a estar feriantes, se van a realizar intervenciones artísticas, académicas, se va a hacer una muestra académica de lo que es la universidad. Y a ver, hay artistas invitados también. Y también se va a realizar de ahí la sentada, que es algo que surgió de la Asamblea Interclaustro, con la lectura de un documento. Bueno, esas más o menos son las actividades que se dispusieron para hacer en la manifestación del estudiantazo, que se va a realizar en la calle Cholaqui. La calle es la que está al frente de la universidad, al lado de la ruta, donde pasan los colectivos. Donde, bueno, ya se tuvo coordinación con la SAT por la cuestión de tomar una parte de la calle, inhabilitar una sola garita y después que puedan circular el resto de la calle con normal funcionamiento por parte de los colectivos. Claro. Valentín, para contarle a la gente, en su momento recorrió el país esta decisión que se tomó en Asamblea de no avalar una toma y ahora se lleva a cabo esta medida para visibilizar. O sea, el reclamo se acompaña, lo que han elegido o han optado es otra modalidad para visibilizarlo. Así es, Marina. Ni hablar. O sea, la situación en las universidades es complicada en materia económica, donde al invertir una mejor parte... Es decir, es una inversión. La educación es una inversión. Vos invertís más en educación y tenés un mejor resultado a nivel regional, a nivel sociedad, porque las universidades son un motor de transformación social y eso es lo que nosotros creemos. Es por eso que nosotros, a través de esta manifestación, y las diversas manifestaciones, nosotros queremos hacer entender de la importancia que nosotros le damos a la universidad y que nosotros creemos que tiene en la sociedad. Bueno, y ese video al que alude Marina del presidente tuiteando, ¿la no toma genera un debate en el marco de la universidad? Sí, sí, sí. Donde por ahí te ponen de un lado en el que vos decís están bien que desfinancian la universidad. No. O sea, nosotros lo que no avalamos son medidas que perjudiquen a los mismos miembros de la comunidad universitaria. Entonces, cerrando las universidades, los chicos no van a poder estudiar, los profes no van a poder dar clases, los trabajadores no docentes no van a poder trabajar. Entonces, al igual que la no toma de exámenes, ahí también complica a los chicos, a los estudiantes. Por eso pensamos nosotros en medidas que se pueden visibilizar, nosotros podemos manifestar la importancia que nosotros le damos a la universidad y que creemos que debe tener, pero sin perjudicar o sin incidir, sin afectar a los otros miembros de la comunidad universitaria. Bueno, ¿y cuál es el escenario que se avizora para el cierre de año, para las semanas que tenemos por delante? Bueno, vamos a ver cómo resulta el presupuesto para el 2025, a ver qué surge de ahí en cuanto a la propuesta del CIN y la propuesta de gobierno, donde hay una diferencia del 50% que hay que definir. En ese sentido, espero y esperamos de Federación que la definición sea que garantice el normal funcionamiento y un correcto funcionamiento de las universidades nacionales. Con salarios incluidos. Con salarios incluidos. Porque la cuestión, el debate de los salarios es, negablemente los salarios docentes están en una situación crítica, más para los que están más, digamos, simples, los que son simples, los que tienen menor carga, porque al invertir también en mejores calidad de sueldo, remuneración, hay un mejor trabajo por parte de los docentes. Entonces, en ese sentido, es una mayor inversión en educación que repercute en una mejor calidad educativa. Desde el gobierno, bueno, el presidente dice, no estamos en contra de la educación pública, sostenemos la educación pública, pero tienen que ajustarse a este dinero porque es lo que corresponde. Por el otro lado, el reclamo es decir, bueno, es inviable la educación pública con este recorte. Ustedes, ¿cómo ven la situación? A ver, ¿se entiende la política del gobierno que quiere un déficit cero, que están en permanente recorte? Pero insisto en que nosotros creemos realmente que la universidad es parte de la solución y no es parte del problema. Entonces, creemos que se debe invertir suficientemente la educación para que pueda prosperar en sí el país. Porque esto quizás no incide en un corto plazo, pero sí puede incidir y se va a notar en un mediano y largo plazo donde estudiantes que no pueden acceder a la universidad pública no pueden estudiar y no pueden profesionalizarse. Y eso es un grave problema, Pablo. Claro, un proyecto de vida. Recién fuera de cámara charlábamos, Valentín. Hay muchos chicos, los que pueden, están optando algunos por irse a las privadas. ¿Nos confirmabas eso? Sí, sí, sí. Sucede eso frente a la situación en la que, bueno, se está dando de ciertas medidas donde hay paro, donde se habla de una no toma de exámenes, donde se retrase el cursado, no se pueden rendir a exámenes parciales, también por la cuestión de los paros. Hay algunos estudiantes que deciden migrar hacia las universidades privadas y ya desentenderse de otro tipo de problemáticas. Claro. Valentín, gracias por tu tiempo, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Buenas noches, gracias.